Falleció Dick Gautier, el actor que interpretó al robot Jaime en la serie del Superagente 86. El actor norteamericano murió en California luego de pelear durante mucho tiempo contra una enfermedad. Tenía 85 años. Helada noticias. A los 85 años, falleció Dick Gautier, el actor que alcanzó la fama mundial al interpretar al robot Jaime en el Superagente 86, la serie norteamericana furor de la época de los sexagésimo e inicios de 1970. Su hija Denise confirmó la noticia de Hollywood Reporter y detalló que su padre pasó sus últimos años luchando contra una larga enfermedad en un asilo privado en Arcadia, California. Gautier empezó su carrera trabajando como cómico de stand-up, pero rápidamente consiguió su primer gran papel, el de Conrad Bird y el éxito musical de 1960, Vie, Vie Birdy. Gracias a ese papel, el cual fue inspirado por Elvis Presley, ganó su primer previo Tony como mejor actor de musical. Luego, Dick iba a alcanzar el reconocimiento mundial con su personaje de Jaime en la serie de televisión estadounidense Superagente 86. Inie, en la versión original, era un personaje que se ganó el cariño de los fans de la exitosa serie debido a que tenía numerosas habilidades sobrehumanas, como una fuerza y una velocidad superiores a las humanas. Con mucho humor, el actor construyó un personaje de un humanoide que también tenía sentimientos y, que según decía en la serie, estaba programado para ser elegante. En 1989, Gautier volvió a ponerse en la piel de Jaime para una película que se hizo en honor a la serie y que se llamó El Superagente 86, otra vez. Luego, el actor prestó su voz para innumerables películas infantiles, incluyendo Tommy Harry y la familia de los Locos Adams. Su último trabajo fue con un personaje pequeño en la serie Nive Barra Tuque en 2010. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, el Hada Noticias.